La española, número 48 del ranking, dio la mayor sorpresa del torneo olímpico al vencer a la australiana Asili Baarti por 6 a 4 y 6 a 3. La gran sorpresa del tenis olímpico de Tokio 2020, la española Sara Sorribes, número 48 del mundo, eliminó el domingo en dos sets a la número uno del mundo, la australiana Asili Baarti, en su debut olímpico, para pasar a la segunda ronda. El castellonense, de 24 años, ganó el primer set por 6 a 4 y 6 a 3 en un partido que duró una hora y 34 minutos en el parque Eriaki de la capital japonesa. Las rivales de la española en octavos de final serán la francesa Fiona Ferro y la letona Anastasija Sebastova, que siguen en el partido. La precipitada retirada de Baarta del sorteo del torneo olímpico equivale a la de Andy Meri, que renunció al torneo masculino por motivos de salud para centrarse únicamente en los dobles. Gracias. 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 Gracias.